Resolveremos, primero arriba, 4 a la menos 1, como tenemos exponente negativo podemos aplicar esta fórmula Arriba un 1 y debajo viene lo que está por acá pero sin el menos, o sea todo esto abajo pero sin el menos, así Cualquier número elevado a la 1 es el mismo número, o sea 4 a la 1 es 4 nada más Siguiente, también hay exponente negativo así que la misma fórmula, un 1 arriba y abajo viene todo esto pero sin el menos, así 8 multiplicado por sí mismo dos veces, 8 por 8, 64 y ahí terminan